En mi video sobre el IQ, mencioné que Binet dijo, las pruebas de IQ eran medidas inadecuadas para la inteligencia, porque la prueba era inútil para medir correctamente la creatividad o la inteligencia emocional. Muchos se ofendieron porque mencioné inteligencia emocional y me dijeron que era errónea y una pseudociencia. Pero, ¿qué es en realidad esto? Muchos le atribuyen el concepto a Daniel Goldman, el cual lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Sin embargo, el concepto original viene de John Mayer y Peter Salovey, quienes en 1990 plantearon el concepto como, la inteligencia emocional es la capacidad de supervisar tanto sentimientos como emociones desde propias hasta ajenas, seleccionándolas y aprovechándolas para guiar el pensamiento y la acción. Si se fijan, son muy parecidas. Ambas hablan de control. Pero el problema es que la definición de Goldman fue la que se hizo popular gracias a su libro, Inteligencia emocional. ¿Por qué puede ser más importante que el coeficiente intelectual? En ese libro, el autor expresa que no importa que tengas un IQ alto, si tu inteligencia emocional es nula, te va a ir mal en la vida. Por lo que da a entender que si eres muy inteligente emocionalmente, tendrás éxito. Y si eres un inepto con las emociones, pues vas a fracasar en la vida. Aquí es donde las cosas se complican, porque el carisma y la empatía son cosas que existen y nos ayudan a triunfar en la vida. Pero estoy seguro que conocen a personas que no son carismáticas ni empáticas y les va de maravilla en su trabajo. Por otra parte, tenemos a los psicópatas, que son personas que carecen por completo de competencias emocionales y algunos son líderes empresariales, que en sí, este tema merece su propio video. Con esto, la idea de Goldman empieza a carecer de sentido. Otros critican los postulados que tanto Goldman, Mayer y Salovey proponen, porque dicen que al ser inteligente puedes expresar emociones, pero estar triste o feliz no tiene que ver con la inteligencia. El manejo de las emociones no requiere ningún tipo de inteligencia. También sostienen que el hecho de que una persona no puede interpretar de forma correcta las emociones de los demás, se podría considerar más un problema de tensión o que simplemente no le importa cómo se sienten las otras personas. Por ello, deberá de considerarse la inteligencia emocional como una combinación entre diversos hábitos y habilidades más que una forma de inteligencia. Otro problema que tiene la teoría de Goldman es que viene acompañada de diversas propuestas para su desarrollo óptimo, desde el mindfulness hasta el coaching. Ya no sé de que las emociones responden mejor a la consejería y meditación. Si la persona no responde bien a estas técnicas, se le considera como alguien rebelde, poco comunicativa y egoísta, presentando de esta manera un manejo deficiente de la inteligencia emocional. Esta idea es muy popular en la selección de personal y es un éxito de ventas como contenido de autoayuda. Goldman alega que su definición ha sido malentendida por todos, pero no ofrece un marco teórico ni empírico que la aclare. La crítica que más me gusta es de Rafael Manrique Solana, que dice, con frecuencia están teñidas en un emocionalismo que poco tiene que ver con la emoción como elemento de valoración del estado actual de una persona o de motivación para una acción crítica. La formación que propone y los conceptos que aplican acaban por depender por completo de la personalidad y el interés de los que las aplican. En otras palabras, nos dice que medir la inteligencia emocional no es algo que se haga de forma objetiva. La idea original de Salovey y Mayer era analizar la relación entre inteligencia y emoción, considerando características como la inteligencia, las emociones y la regulación emocional. Era un concepto muy innovador. De hecho, todavía hay gente que considera que esto puede ser posible, pero para ello deben alejarse del concepto de Goldman, lo cual es muy difícil debido a su popularidad. Este es un problema que se tiene con la psicología. Muchos hacen afirmaciones que no pueden sustentarse con rigor científico. Muchos psicólogos proponen una serie de aportes que en ocasiones podrían tener una explicación aparentemente clara, pero a la hora de la verdad no pueden corroborarse. En sí, la inteligencia emocional es una hipótesis, pero está llena de proposiciones poco claras y sin contexto. Por si fuera poco, la mayoría de los libros ligados a la inteligencia emocional contienen metáforas irracionales o vacías de contenido, las cuales son vistas como trucos publicitarios para vender. Desafortunadamente, todo esto le ha quitado la seriedad al tema, pero veamos cómo en un futuro logran darle algo de sentido a todo este barullo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Por qué no te callas?